¿Qué sabemos de aquel vídeo en el que una mujer lanza objetos y orina en una frutería en Gasteiz? Bueno, pues así aclaran este bulo desde el portal informativo de malita.es. Os comento. Durante los últimos días se ha realizado un vídeo y comentado en distintas publicaciones en redes que el origen de este conflicto es que la mujer negra africana, siempre recalcando el origen o su color de piel, fue descubierta intentando robar en una frutería y que fue entonces cuando la mujer en lo que es amenaza y bueno, ya sabemos, hace lo que hace. Según afirman en este portal, el empleado irresponsable en ese momento del establecimiento, a diferencia de lo que afirman todas las publicaciones en redes sociales, nos aclaran que la mujer no intentó robar en la frutería. Según afirma el empleado, que aparece en la grabación viral tratando de calmar a la protagonista, la mujer entró en la tienda ya muy alterada con su hija, sobre todo, y decidió cerrar las puertas del local hasta que acudieran los servicios sanitarios y las autoridades policiales. Simplemente pues para que la mujer no saliera a la calle en ese estado, como cuentan en palabras del nombrado empleado. Efectivamente, desde el Ayuntamiento de Viteria de Gasteiz indican que el pasado 26 de noviembre se produjo una intervención por parte de las autoridades municipales en la mencionada frutería. Según cuentan, a petición de los servicios médicos, se trasladó a la mujer al Hospital Universitario de Araba Santiago Apostol, pero que posteriormente no se ha producido ninguna detención, ni se ha presentado ningún tipo de denuncia por el suceso. Consultado por la posibilidad de denunciar, el empleado de la frutería asegura que por el momento, a 1 de diciembre, no ha interpuesto ninguna denuncia, aunque no descarta de hacerlo. Sin embargo, indica que, en caso de hacerlo, lo haría por agresión y no por robo, algo que, como asegura, no sucedió. Que no te la cuenten. Que no te la cuenten. Foru Aldundia. ¿Qué sabemos de aquel vídeo en el que una mujer lanza objetos y orina en una frutería en Gastéis? Bueno, pues así aclaran este bulo desde el portal informativo.